¡Que viva la vida con mi huiz tu vida! ¡Que viva la vida con mi huiz tu vida! ¡Que viva la vida con mi huiz tu vida! ¡Que viva la vida con mi huiz tu vida! ¡Que viva la vida con mi huiz tu vida! ¡Que viva la vida con mi huiz tu vida! ¡Que viva la vida! ¡Al quinto infierno, munas de Tai! ¡Pueden irse! ¡Ay, kiwasai! ¡Al quinto infierno, munas de Tai! ¡Ay, caray! ¡Que viva la vida con mi huiz tu vida! ¡Que viva la vida con mi huiz tu vida! ¡Porque todas, ay, kiwasai! ¡Son pasajeras, munas de Tai! ¡Ay, caray! ¡Ay, soy feliz con mi huiz tu vida! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Cuanta, ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Piu! ¡Fui! ¡Fui! ¡Yo!